En esta lección vamos a realizar la creación de un dispositivo emulado sobre el cual nosotros vamos a ejecutar nuestros test. Simplemente vamos aquí a More Actions y le damos clic y le decimos Virtual Device Manager. Puede que a ustedes les aparezca ya un dispositivo aquí por defecto. No pasa nada, pueden usar ese si quieren. De lo contrario vamos a crear uno nuevo. Listo, le damos aquí en Create Device y acá nos aparecen las opciones de diferentes dispositivos que podemos crear de forma emulada y las versiones de los dispositivos. Voy a escoger este Pixel 2 que está ahí seleccionado por defecto. Le voy a dar clic en Nets y acá aparecen las diferentes imágenes de los sistemas que tenemos. En este caso yo voy a escoger esta que está acá. Ese Release que tiene el API level de 30 y de x86. Aquí el target es Android 11.0. Es súper importante ese número porque es el que vamos a usar cuando configuremos nuestro Serenity para ejecutar las pruebas. Listo. Entonces esto es súper importante. Acá a mano derecha aparece esta flecha. Mira, yo ya descargué la imagen, pero si ustedes las aparece simplemente le dan clic y él comienza la descarga de la imagen. Como yo ya la tengo, voy a saltar ese paso y le voy a dar clic en Nest. Aquí al dispositivo le podemos poner cualquier nombre. Aquí le podemos poner Automation Testing. Digamos cómo queremos que esté el dispositivo, la orientación. Aquí recuerden como las especificaciones de la plataforma Android 11.0 e x86. Y ya creo que con eso es más que suficiente. Y le damos clic en Finish. Ya podemos ver este dispositivo creado. Ahora simplemente para iniciar el dispositivo le damos clic acá en este botón de Play y él empieza a iniciar el dispositivo. Ahí vemos que el dispositivo está arrancando. Y acá simplemente vemos que tenemos el dispositivo. Ya aquí tenemos el dispositivo para manipular. Como si tuvimos un teléfono, pues ahí. Aquí yo puedo navegar, tengo Chrome, todas las diferentes aplicaciones que vienen por defecto con un sistema Android.